Que tú me mires de medio olor Que tú me mires de medio olor Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar Y yo verán la puñaladita que por tu quererme andar